Veamos que me hago Una lavadora Hacerme una lavadora Así, tumba Le voy a poner Unas Escaleras para subir Las escaleras molan Las escaleras son algo profesional Las escaleras son Un bien necesario en esta vida Porque tetas, porque sí, punto, coño Porque tetas, tío Puede conmigo, lo siento Porque tetas, ya está Vale, tengo una lavadora Con patas extrañas Me parece estupendo Y ahora voy a ponerle encima un lavabo El lavabo va a ser Va a ser como un barquito Ya, ya lo tengo Ya se está riendo Ya empezamos Ingeniería aeronáutica Para qué Estupendo Mira, mira, mira Me he hecho una cosa rara Pero mola Ahí, ahí Ya le voy a poner Una de estas de lámpara Aquí Madre de Dios Aquí ¿Qué es esto? Que no veo ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué es esto, tío? El carro es un borraco ¿Qué mierda? Una tetera Abre una tetera Aquí delante Porque sí Porque tetas Una tetera Aquí Tetera, tetera, tetas Elen, te cago en Dios Elen ¿Qué pasa? Deja de llenarme todo de mierda Una tele volando Venga, Ab, ¿qué tal vas? Te veo bien Este tubo es Esta propulsión de aquí atrás Me parece muy Mi grifo trasero Muy celeriosa Me gusta, me gusta Va, va, va ¿Pero quién te crees? Tan huele a mí, tío Venga, 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 venga Ab, corre, corre Que te caen cuatro segundos Ahí va, ahí va Ahí va ¡A correr! No puedo No, no No Que es cutre Voy primero Voy primero Hijo de puta Fuera de aquí Voy boca abajo Me da igual Ya estoy cogiendo velocidad yo Oh, oh, oh Se he follado mucho, eh Ahora voy de lado No veo una mierda Da igual Soy poderoso Telen, Telen Te adelanto, cabrón No, no No sé ni dónde estoy Ah, me he adelantado al otro No ¿Dónde estás? No, estoy esperando velocidad Estoy esperando velocidad Estoy esperando velocidad Y estoy al final Casi Corre Voy a ganar Voy a ganar No, queda segundo A ganar revenge No, puto revenge Yeah Ah, hijo de puta Yeah, bitch Voy a ganar ¡Suscríbete al canal!